Esto parece el laboratorio de Dexter. Ya, no te preocupes. ¿En serio? ¿Primera vez? Sí, esto es Winnet, ¿no? Sí, ¿no habías estado antes? No. ¿Tatuajes? No. Vale, de cara a la pared. ¿Tienes algo que pueda pegarse, clavarse o hacer daño? No, excepto las esposas. Y que sepas que no llevo ropa interior. No iba a bajarte los pantalones. Quiero saludar a todos mis colegas y amigos. A mi hija no. Esto es muy embarazoso. ¡Gracias! ¡Gracias!